Este fin de semana celebramos en Cartagena el Congreso de Aficiones Unidas que reunirá en nuestra ciudad a casi 800 congresistas de 26 federaciones de peñas, de equipos de primera y segunda división además de 120 congresistas de Cartagena. Estos aficionados al fútbol aprovechan estos días para hacer turismo y visitar la ciudad, incluso días antes y después de la celebración del Congreso. En total preveemos unas 1.800 pernoctaciones en hoteles y empresas de apartamentos turísticos de Cartagena y hay previstas unas 300 visitas a diferentes yacimientos de puerto de culturas además de disfrutar de nuestro ocio y hostelería. Esto supone una inyección económica que pone de nuevo de relieve que el binomio turismo y deporte funcionan bien y dan grandes resultados para Cartagena.